Como siempre un placer saludar a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Periódico El Diario, a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, en el canal El Diario TV a través de YouTube y obviamente en la página www.periodicoeldiario.com. Como siempre, con los temas de interés para el departamento, para la ciudad, para la región, sin duda esta tarde estamos grabando sobre las 4 de la tarde de esta tarde de martes, martes 4 de agosto, que será histórica en la política colombiana. Al filo del mediodía, la Corte Suprema de Justicia le ha dictado medidas de aseguramiento domiciliario al expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador del Centro Democrático. Una noticia que con seguridad va a cambiar algunas cosas en el escenario político del país, sin lugar a dudas. Por lo menos hasta aquí termina una época, sin duda, y seguramente habrá cambios interesantes. Vamos a ver qué sucede con la situación. Bien, esta es la noticia, digamos, en el orden nacional. En el orden regional, la noticia como es lo que tiene que ver con el crecimiento de la pandemia, el crecimiento de la curva de contagio, que hace que las circunstancias se pongan muy críticas a la hora de tomar decisiones sobre la apertura económica, mientras que la economía como tal se viene al piso y los signos son más preocupantes en la medida que pasa el tiempo. Este mes de agosto, los bancos, creo, vuelven a cobrar las cuotas. No sé si este mes sigue siendo desgracia, para algunos ya no. Algunos bancos ya han empezado a cobrar. No sé si todo sea la generalidad, pero la circunstancia económica va a ser el problema. Tenemos contacto con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Junja, con quien hemos hablado ya varias veces en este espacio. Y obviamente, pues, hay que seguir hablando sobre el tema, porque el día a día es acuciante, es apremia, porque mucha gente ha perdido el empleo. Por ejemplo, otras personas han dejado de trabajar en lo que venían desarrollando, han tenido que cerrar sus actividades, se ha disminuido la posibilidad del trabajo y esta no se va a recuperar de la noche a la mañana. Presidente, ¿cómo ha evolucionado el tema de la reapertura económica en la ciudad de Tunja y en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja? Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes y comencemos. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a esta hora por su canal. Pues es una reactivación muy atípica. Realmente, el problema es que cada paso que damos es un paso ciego. No sabemos si se está dando en una buena dirección o se está dando en una dirección errónea. Y es que mientras no tengamos claro una fecha en la que tengamos un tratamiento efectivo o una vacuna, pues vamos a seguir trabajando en esa estrategia del acordeón, de ir ampliando la apertura económica. Vamos a tener inevitablemente un aumento de contagios. Luego volvemos a contraer, volvemos a cerrar y así sucesivamente abrimos y cerramos para que se mantenga esa línea de que las personas que se contagian sea similar o proporcional a las personas que se sanan. Para que de esta manera no colapsemos la infraestructura hospitalaria del departamento y pues no perdamos vidas en torno a esta pandemia. Realmente es un virus muy infeccioso, es un virus que con mucha facilidad se contagia y esto hace que el distanciamiento siga siendo uno de los pilares fundamentales que las personas que saben es lo que siguen recomendando. En lo que respecta a nosotros, en la línea de la recuperación económica, va siendo de la misma manera lenta, es una recuperación que aún no conocemos la dimensión que vamos a afrontar en estas pérdidas económicas, pero lo que sí realmente es importante es que día que pasa es día que estamos perdiendo muchísimo dinero en el sector empresarial y estamos perdiendo casi que por cada dos días trabajados un día de los puntos del PIB. Entonces realmente estamos perdiendo 60 mil millones de pesos diarios en el departamento de Boyacá, lo que nos puede llevar a una circunstancia pues muy delicada si esta línea se mantiene pues constante, ¿no? Esperamos que haya una recuperación importante y rápida, pero si vemos este estado es un estado muy difícil para el departamento de Boyacá pero si lo comparamos con otros departamentos pues no vamos tan mal, aunque tenemos un desempleo disparado, seguimos estando por debajo de la media, tenemos una serie de una recuperación económica que va a ver reflejada en los meses de septiembre, octubre y realmente comparados con otras ciudades capitales pues al departamento de Boyacá no le ha ido nada mal y realmente pues esperamos que con la socialización del sector empresarial de los protocolos de bioseguridad que sigamos cumpliendo oficiosos con el aislamiento preventivo obligatorio podamos seguir teniendo esa recuperación porque el problema se está presentando en que ya tenemos los establecimientos abiertos, pero no hay consumo. Lo que está ocurriendo es que las personas están gastando o están vendiendo sus stocks, están vendiendo inventarios, pero no hay nuevos pedidos, entonces las personas simplemente tienen en las boutiques 10, 20 pantalones, venden dos, con eso se van para su casa, han generado venta, pero no están pidiendo a los productores de pantalones nueva mercancía y esto es top de cuando se acaba este inventario a los meses de octubre, noviembre, pues frente a una circunstancia de la llegada de diciembre esperando que se recupere esa apertura gradual, pues esperamos que haya una reactivación muy buena para afrontar lo que es la Navidad. Presidente, ¿cómo ha sido la coordinación, por ejemplo, de las cámaras de comercio, de las tres cámaras de comercio? ¿Se han reunido? ¿Qué han planteado? ¿Qué novedades? No sé si complementarlo también con la pregunta del Consejo Intergenial, si han ido de la mano, ¿cómo ha sido el comportamiento de estos días de las cámaras y el Consejo? Nosotros como cámaras de comercio trabajamos bajo un genérico, Pedro, las cámaras de comercio son un genérico, independientemente de si es de Tuna de Itama Sogamoso, de Bogotá, de Bucaramanga, todas las líneas de su portafolio de servicios es la misma, con impulso manejamos los mismos proyectos, nos presentamos en las mismas convocatorias de confecámaras o del mismo ministerio, entonces nuestro portafolio en sí es muy similar y realmente pues nosotros lo entendemos de esta manera y nosotros recibimos que tenemos en la espalda la reactivación económica del país, el rol de las cámaras de comercio teniendo en cuenta la propuesta del Gobierno Nacional nos presentó una propuesta de 13 puntos de reactivación económica, puntos que compartimos, realmente hicimos todos un estudio muy juicioso, las 57 cámaras y pues esa experiencia la llevamos a las regiones y tenemos pues que esos 13 puntos del Gobierno Nacional están acordes a lo que tanto la ONU, la OIT y economistas renombrados han puesto como de referente a esa reactivación. Con base en esos 13 puntos que presenta el Gobierno Nacional, nosotros adoptamos desde las cámaras de comercio lo que respecta a cada municipio que tiene nuestra jurisdicción, vamos nosotros acondicionándolo a las regiones y pues nuestra idea es socializar esos 13 puntos presentados por el Gobierno Nacional para trabajar todos en la misma línea. Cabe resaltar que esta misma línea está sincronizada con las comisiones regionales de competitividad, las RAPE y pues a su vez el Consejo Intergremial del Sector Productivo, en este caso de Boyacá. Sin embargo, hay muchos sectores del comercio y de la economía regional que critican la poca presencia, según ellos, de la Cámara o de las Cámaras de Comercio. La gente dice, bueno, ¿qué pasó en Tunja? Hay varios sectores que se quejan, ¿qué pasa con la Cámara de Comercio? ¿Qué pasa con los gremios? ¿Qué pasa que no tenemos apoyo, que no hay presencia, no se oyen directrices? Bueno, hay quejas en este aspecto. ¿Cómo analizamos el asunto? ¿Cuál es el mensaje? No, realmente es entendible. En este momento hay un sector empresarial muy sensible. Si vamos a ver la línea de restaurantes, discotecas, bares, está más que en cuidados intensivos, está próximo a morir. Realmente tenemos un problema muy grave en esos sectores. Y la sensibilidad del sector empresarial es muy alta en este momento. Nosotros tenemos un trabajo netamente técnico. Realmente nosotros no tenemos la iniciativa o no tenemos como la directriz de salir a mostrar lo que se tiene que hacer. Si nosotros vamos, es una línea muy calladita, una línea muy directa entre el Gobierno Nacional, con expertos en economía y las 57 cámaras pegadas en lo que tenemos que hacer. Y el Gobierno Nacional, si usted se ha dado cuenta, en las alocuciones del señor Presidente o del Ministro de Comercio, siempre establece que su caballito de batalla en las regiones son las cámaras de comercio. Lo que pasa es que no tenemos que estarlo cacareando todos los días o que la gente nos vea como de pronto tienen que hacer otros gremios para mostrar sus resultados. Sino nosotros tenemos netamente una función, que es una función técnica de mirar qué podemos hacer en las regiones por esa reactivación económica. Pero las quejas de las personas son entendibles, son respetables. Realmente, como le digo, nosotros solamente cumplimos una función acatando y llevando las directrices del Gobierno Nacional y transformándolo y poniéndolo en conocimiento en las regiones, que es donde nosotros realmente somos fuertes y funcionamos. Esas líneas del Gobierno, nosotros ya estamos implementando junto con la Junta Directiva, líneas de trabajo específicas para cada una de las 13 propuestas del Gobierno Nacional y hacemos nuestro seguimiento técnico. Es entendible que las personas de pronto quieran ver un poco más o en el mismo desespero del sector empresarial quisieran una mayor participación. Y esta es una dinámica a la que ya estamos acostumbrados y de vieja data se conoce, pero realmente esa labor gremial, no solamente de la Cámara, sino de Acodrez, de Fenalco, de Acopi, de las Federaciones de Esmeraldas, de Carboneros, todos están poniendo su granito de arena en el momento que tienen que hacerlo. Para solo citarle un ejemplo, Pedro, nosotros dentro de la primera línea del Gobierno Nacional sobre la revolución del financiamiento empresarial en la cual están solicitando a los bancos esas condiciones y esos requisitos para préstamos de dinero, nosotros desde las Cámaras tenemos que hacer la socialización de esas condiciones para acceder al financiamiento comercial y seguimiento a la colocación de créditos que se está dando en el departamento de Boyacá. Si usted habla con los comerciantes, a nadie le están prestando dinero, el Gobierno no está generando ninguna de las líneas que tiene con el Fondo Nacional de Garantías, pero nosotros técnicamente nos estamos reuniendo muy juiciosamente con el Fondo Regional de Garantías y semanalmente nos están entregando un informe que para su información en este mes hemos girado 50 mil millones de pesos y de las Cámaras de Comercio de Tunja, Vitam y Sogamoso hemos venido haciéndole un seguimiento a esos dineros girados con recursos del Fondo Regional de Garantías y revisando que sí le está llegando al sector empresarial. Nosotros estamos haciendo una revisión que no le esté llegando a una o dos empresas en especial, sino que esté llegándole a sectores que realmente lo necesitan. Entonces nosotros podemos dar fe que sí están girando recursos que los bancos están en este momento trabajando y nosotros estamos haciendo un seguimiento con el Fondo Regional de Garantías. Pero eso nadie lo ve. Nadie ve que la Cámara se está reuniendo juiciosamente con el Fondo Regional revisando qué sector está desembolsando dinero, cuáles están captando recursos, cuáles están, qué sector económico se encuentra en circunstancias muy difíciles. Eso no lo ven, las personas no lo ven, pero es un trabajo muy importante que se tiene que hacer para verificar que se esté entregando dinero. También tenemos paquetes que estamos presentándole a la Confederación de Cámaras de Comercio, donde estamos presentando propuestas a ver si a través de las garantías mobiliarias, las garantías mobiliarias es uno de los paquetes que lleva la Confederación de Cámaras de Comercio y Confecámaras, si a través de ellos pudiéramos hacer una línea de crédito especial para que las personas puedan utilizar en prenda o en garantía sus establecimientos comerciales mientras están cerrados, para que les empiecen a hacer giros a sus cuentas para suplir las necesidades de nómina y de proveedores y de servicios, aquí hay lugar, mientras la pandemia sale, porque el empresario no quiere nada regalado, quiere unas opciones de financiación que le sean óptimas, que le permitan tener abierto su establecimiento comercial hasta momento que la pandemia permita abrir de una manera exponencial y volver a tener las ventas que se venían presentando anteriormente. Entonces, es una función que tenemos muy técnica y pues entendemos las quejas y los problemas que usted nos está planteando en la tarde de hoy, pero pues sabemos cómo afrontarlo y hacemos nuestro trabajo juicioso que es lo que le importa al sector empresarial. Pues muy interesante la cifra que usted da, 50 mil millones de pesos en el último mes, girados al sector productivo bajo el auspicio del Fondo Nacional de Garra, bueno, todo esto. Eso es muy interesante y es una buena noticia, sin lugar a dudas, pero hay un problema ahí en el fondo, y es que mientras el Banco de la República, en lo que va de este año, ha bajado las tasas, va de la tasa básica del 4.25, 4.50, y ya la llevamos en el 2.75, 2.50, 2.75, los créditos especialmente para medianos, pequeños y microempresarios se han encarecido, las tarjetas de crédito han encarecido el crédito de consumo, todas las líneas de crédito para pequeños se han encarecido, es decir, el margen de intermediación del sector financiero, llámese bancos, cooperativas, corporaciones, como quiera, y se está asimilando, es al agiotismo, no a la facilidad, o sea, la rentabilidad del sector está creciendo y nadie dice nada. ¿Qué ha pasado con esto? Porque muy bien que se gira el dinero, pero el ex ministro de Estado, en estos días, en un Twitter, esto puede resultar peor, el mal que la enfermedad. ¿Qué se ha hecho para tratar con el sector financiero? Sí, pero realmente es muy importante lo que usted, la evaluación que usted hace es muy importante, nosotros también la hemos hecho, y es que en este momento estamos endeudando más al empresario, puede que lo endeudemos hasta el punto en el que reventemos al empresario como tal, donde al empresario le va a ser más fácil perder todo lo que ha construido con muchos años y entregárselo a los bancos, que pagar esas deudas que siguen creciendo, porque estamos aumentando la deuda demasiado. Lo que pasa es que tampoco estábamos preparados para una pandemia. Los paquetes financieros que a través de las cámaras de comercio le estamos presentando al ministerio y a la policía, pues están buscando esos alivios, esas condiciones reales que necesita el sector empresarial para poder funcionar. Estamos apostándole a una reactivación total en el mes de diciembre, donde por la misma temporada esperamos que haya una reactivación óptima, pero pues es un tema real y es un cuello botella que tenemos, y es que para que haya financiación hay que haber endeudamiento, o sea, realmente ese endeudamiento del empresario es indispensable para poder cumplir con sus obligaciones laborales, para cumplir sus obligaciones con proveedores, para cumplir sus obligaciones con servicios públicos. Entonces realmente el empresario necesita financiación, pero al mismo tiempo sabemos que esa financiación puede llegar a terminar, es un endeudamiento que el mismo empresario no va a poder pagar. Entonces eso lo tenemos claro, pero pues usted también entenderá que no es fácil, no es sencillo ni para un economista es sencillo encontrar la solución mágica que permita hacerlo. Esperamos que haya más alivios por parte del sector financiero, nuevas oportunidades de nuevos productos en el sector financiero que permitan esos apalancamientos y que podamos salir todos adelante de esta pandemia. Pero es que esto no ocurría hace 100 años, o sea, realmente nadie estaba preparado, ni ningún país desarrollado a medio de los impactos que se han venido presentando con ocasión de esta pandemia. Vemos países como España, el cual ya había dado una reactivación económica en el sector turismo, e inmediatamente empiezan a dar un repunte en brotes que si continúan de esa manera, en septiembre, octubre, están otra vez con una segunda ola que lo único que está generando es más empobrecimiento a la población mundial. Estamos con unos temas también de epidemia de hambre. Hay lugares en el mundo en que estamos en circunstancias muy difíciles que si las compara uno con lo que está ocurriendo en el país, pues tiene uno una luz de esperanza de que las cosas se estén haciendo bien. Pero como le digo, nadie tiene la varita mágica para encontrar una solución a esta pandemia. Y mientras no haya una vacuna o un tratamiento efectivo, que podamos salir con tranquilidad a la calle, cualquier paso que estemos dando es un paso ciego, esperando que estemos tomando las decisiones acertadas, esperando que las... Porque mucha gente dice ya deberían abrir todo, otras personas que deberían guardar todo. Siempre va a haber ese debate y realmente lo que uno busca es que cada paso que el gobierno da a las políticas públicas que se están haciendo a nivel nacional, departamental y municipal, pues sean encaminadas a ese bienestar de la comunidad. Y es que el COVID a toda persona lo ve lejos hasta que le toca a un familiar, hasta que ve perder un ser querido. En ese momento se da cuenta del impacto que puede llegar a tener y que no hay economía que valga como la vida de un ser querido. Entonces, ahí cambia su percepción y pues en este momento estamos trabajando en esa línea de presentarle propuestas e iniciativas al gobierno nacional, al gobierno departamental y municipal, para que podamos encontrar una salida óptima a esta pandemia. En el orden departamental, el Consejo Intergremial del Sector Productivo de Boyacá se ha reunido con cada uno de los sectores para escuchar qué propuestas hay de cada uno de ellos, Pedro. Y no las hay, o sea, todos tenemos muchas propuestas, pero ninguno tiene la salida real a lo que se va a hacer. Uno habla con Acodrez y ellos tienen salidas de pronto para su gremio, pero no se dan cuenta que pueden afectar a otros gremios. O, buscando la apertura, puede llegar a generar un pico de contagios. O con FENALCO, con Yolanda, que también hemos discutido largas jornadas de cuál puede ser la mejor solución. Y no la tenemos, o sea, realmente no existe. Estamos tratando de hacer un esfuerzo mancomunado entre todos los gremios para tomar las mejores decisiones en reapertura económica. Pero realmente tenemos que hacerlo de una manera muy responsable. Nosotros, desde la Cámara de Comercio de Tunja, celebramos las medidas que ha tomado la alcaldía de Tunja, medidas que le agradecemos al alcalde Alejandro Funem, Pedro, porque él nos las ha concertado, nos ha llamado. Estamos nosotros desde la Cámara de Comercio, algo que tampoco lo ven las personas y es que nosotros estamos en contacto directo con la alcaldía todos los días con el secretario de Desarrollo cuando se va a tomar una medida. Por ejemplo, en días pasados que se iba a tomar la medida del cierre otra vez, otras cuarentenas estrictas, hablábamos con la alcaldía, nos comprometimos con ellos en que el sector empresarial iba a reforzar los protocolos de bioseguridad, pero que por favor no volviera a cerrar el comercio porque en conversaciones que tuvimos con usted en días pasados sabíamos el impacto negativo que puede llegar a tener la economía ese nuevo cierre, él lo entendió, nos ha escuchado, hemos trabajado mancomunadamente con el secretario de Desarrollo, con el alcalde, hemos hecho lo mismo en los 73 municipios donde tenemos jurisdicción, nuestros jefes de oficina han estado muy juiciosas tratando de presentar iniciativas, pero pues esto es otro trabajo que se hace que no se ve, que es un trabajo muy juicioso, que se hace muy técnico, pero pues que realmente las personas nunca lo van a ver, pero que nosotros estamos convencidos que esas campañas como la alcaldía de Soy Responsable de Fortalecimiento de los Protocolos de Bioseguridad están encaminadas a mantener esa apertura económica. Presidente, finalmente analicemos una cosa, el tema de la reapertura económica se ensayó a nivel nacional fundamentalmente con los días sin IVA y eso no salió del todo bien, tanto que el tercer IVA se, el tercer día sin IVA se postergó, se aplazó, se le echa la culpa de que fue un factor de expansión exponencial del contagio, entonces eso quedó ahí. La gente en Tunja se queja, bueno, y la Cámara de Comercio o las Cámaras de Comercio porque no presentan estrategias razonables de reactivación, no la aglomeración para comprar televisores y cachivaches o cosas de esas, pero sí la posibilidad de que escalonadamente la gente pueda salir y razonablemente se pueda recuperar de alguna manera el empleo, se pueda recuperar el comercio, la actividad económica sin que los riesgos sean demasiados en cuanto al contagio, pero que también garanticen, amortigüe este golpe tan enorme que es la economía familiar y además porque, yo no sé, analicemos esto, le pido el favor en el sentido de que digamos los bancos a fin cuando van a reanudar el cobro de los préstamos que congelaron en marzo o en abril, es en este mes de agosto o en el mes de septiembre, en todo caso ya el tiempo se agotó y todo el mundo tiene que empezar a volver a proveer los recursos para pagar sus créditos, sus obligaciones y esto puede ser un complique en el inmediato en cuestión de días o no. Pedro, vuelvo y le repito, estamos trabajando sobre el diario, en el mes de marzo, en el mes de abril teníamos una proyección de pico para a finales de mayo donde esperábamos que para agosto, septiembre ya pudiéramos tener una apertura, hemos alargado ese pico, seguimos trabajando al diario, hoy no sabemos si vamos a tener apertura en diciembre o no, lo que se establezca hoy, las políticas que se tomen hoy, pues pensando en que diciembre ya esté abierto, pero si no está en el mes de diciembre tendremos que replantear nuevamente esas campañas y esas políticas y yo le vuelvo a usted la pregunta que usted me hace, nosotros desde Cámara somos conscientes que tenemos que hacer una campaña para reactivar el consumo local, el consumo responsable como usted me lo acaba de decir, ¿qué podemos hacer? Es que en este momento podemos hacer un plan de medios en medios de comunicación invitando a que se haga, pero no podemos salir, estamos con pico y cédula, estamos con unas restricciones por una pandemia, o sea, lo que podamos hacer es muy poco frente a las estrategias que hay que pensar pensando en el sector empresarial de evitar un colapso, entonces, si usted en estos momentos tuviera el presupuesto y tuviera todas las ganas de solucionar y entrar a una campaña, dígame en este momento si al hacer esa campaña de consumo local la gente hoy, cuando tenemos unas tasas de desempleo tan altas, cuando estamos viendo que estamos perdiendo unidades laborales, cuando estamos perdiendo puestos de trabajo y cerrando empresas, si la gente puede copiar esa reactivación a través del consumo local, pues es muy difícil y usted como periodista sabe y usted lo está viviendo y el equipo de periodistas del departamento Boyacá saben el tema, nosotros en este momento para generar una campaña de consumo local a través de medios y todo, pues tendríamos que tener de la mano a la alcaldía en la cual podamos hacerlo con un consumo local y consumo responsable, pero si la gente no ha sido responsable en mantener las cuarentenas juiciosamente, hacen toques de queda y sigue habiendo gente por las calles aprovechando las excepciones, es muy difícil que desde la cámara nos podamos comprometer a eso cuando realmente consumo no hay, hemos venido trabajando en esas estrategias, hemos hecho dos ruedas de negocios virtuales, hemos apoyado a la gobernación en sus compras públicas locales, hemos apoyado a la alcaldía de Tunja, pero es que todo tiene un debido momento, todo se debe hacer escalonadamente y habrá su momento en el que las cámaras de comercio hagamos una inversión muy importante en una campaña para reactivar el consumo cuando ya tengamos establecimientos comerciales abiertos, porque nosotros en este momento y volviendo al tema anterior, puede que hagamos esa campaña de consumo, Pedro, y puede que sea un éxito, usted cree que en la conciencia de las cámaras de comercio está que en 15 o 20 días tengamos un incremento de picos por esa campaña que fue tan exitosa que la gente salió a consumir, hombre, es muy complicado nosotros también asumir esa responsabilidad, porque en los días sin IVA nos quedó claro que la gente no está educada para que podamos hacer ese tipo de aglomeraciones y de campañas para generar e incentivar el consumo, entonces, no podemos desde la cámara de una manera irresponsable irnos a invitar a las personas a que salgan cuando tenemos a un virus que es uno de los virus más infecciosos que tenemos en los últimos 100 años, es que el tema es el impacto que ha tenido esto en el mundo, no es solamente en el departamento de Boyacá, por eso creo que cada paso que demos tiene que ser un paso responsable, un paso, nosotros desde las cámaras en este momento estamos enfocados y hoy estamos haciendo, colocando las guías y los formatos de bioseguridad, pero nosotros hicimos un acompañamiento a la alcaldía, la gente que presentó protocolos de bioseguridad los presentaba para cumplir y para poder abrir, no para implementarlos y no para cuidarse, entonces hemos tenido que venir hablando con estos empresarios y que entiendan que los protocolos de bioseguridad se están haciendo es para que cuiden su salud, la de sus clientes, la de sus familias y entonces las cámaras tenemos en nuestra página web donde también invito a todas las personas que nos están viendo www.cstunha.org.co a que entren, descarguen los protocolos, hay unas guías que ya vienen casi como esos formatos mineralistas para que solamente firmen y las implementen, pero no es para que cumplan el requisito y les permitan abrir, es para que lo implementen por la salud de las personas, de sus clientes, en la Cámara de Comercio ya tuvimos dos casos positivos de COVID, en este momento estamos con unos aislamientos de las personas y varios funcionarios porque ya tenemos casos positivos en nuestra familia, en nuestro interior de la Cámara y tenemos que seguirlos trabajando con muchísima responsabilidad, con muchísimo cuidado, no desfallecer en el tema de los trajes antifluidos, de las gafas, de los controles al ingreso de la entidad y todo, pero por esa razón nosotros tenemos que seguirnos cuidando, no podemos nosotros en un momento determinado poder y hacer esa reapertura, usted también ha visto Confavoy, también tiene casos de COVID que ya tuvieron que cerrar la entidad funeraria San Francisco y así hay muchas empresas que han tenido casos de uno o dos casos que se han venido evaluando, hombre, no tenemos que esperar a que un familiar muera o que un familiar esté en una circunstancia ante una UCI para tomar conciencia de eso, entonces, pues, espero responder a su pregunta en el sentido de que tenemos que ir paso a paso, este no es un momento para hacer una campaña fuerte de consumo local, sabemos que es la necesidad del sector empresarial, sabemos que esas son las soluciones que tenemos que plantear, pero no es el momento de hacerla en este mes, en estos días, puede que en ocho días cambie el sentido del manejo de la pandemia y nos permita en ocho días hacerla, pues en ocho días la haremos, si se puede en quince será en quince, si es en diciembre será en diciembre, pero esto nos lo va a dar solamente el tiempo, los médicos y las circunstancias en las que el virus se siga expandiendo en el departamento de Boyacá. Presidente, muchas gracias, el tiempo es suficiente, ¿a qué quedaría lo de los bancos, lo de las obligaciones, el reinicio del pago de las obligaciones de los ciudadanos? No, realmente, en ese tema, pues ahora, cada banco tiene la independencia de hacer la renegociación con sus clientes, como digo, en el mes de marzo, mes de orilla, se presentaron unas propuestas de los bancos, de los congelamientos, esos congelamientos ya los están incrementando a tres meses más, otros bancos lo están llevando a seis meses más y ya depende de que cada cliente hable con su banco y busque la mejor iniciativa, la mejor alternativa que hay entre los mismos sistemas financieros para que se puedan tomar esas decisiones. Hay bancos que ya están alargando este tipo de alivios y esperamos que se haga pues de manera automática, pero como le digo, las condiciones de aquí a octubre, a noviembre, pues hay que esperar que nos deparan en esas fechas. Presidente, muchas gracias. A usted, Pedro, muchas gracias y a todas las personas que nos miran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.